¡Vamos! ¡Chámaco! ¡Eso! 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 ¡Chámaco! ¡Eso! ¡Şámaco! ¡No hay nada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adioyari! ¡No hay nada! ¡Eso! ¡Eso es el Chامaco! ¡Cholsó bien que esto! ¡Vale! ¡Eso está levando! ¡Eso es el Chamaquito! ¡Tenero! ¡Tenero Zanconel! ¡Oberviendo! ¡Oberviendo! ¡Este chocote que no se relaja! ¡Vaya! ¡Es el niño! ¡Es el niño! ¡Vale! ¡Eso! ¡Es la banda! ¡Venta la vida! ¡Vale! ¡Vale, cerrado! ¡Vale! ¡Es el niño! ¡Niño, siguiente! ¡Niño, siguiente! ¡Su señor! ¡Vale, cerrado! ¡Torero! ¡Eso! ¡Vale! ¡A este niño! ¡A este niño, siguiente! ¡Vale! ¡No se relaja! ¡No se relaja! ¡No se relaja! ¡Eso! ¡Eso, eh! ¡Eso, al punto! ¡Vale, 30 chiquitos! ¡Vale! ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos!